Y vamos a la agenda infantil porque Cali será epicentro a partir de esta semana el Festival Internacional de Títeres, informa Karen Córdoba. Del 26 de abril al 5 de mayo los caleños podrán disfrutar de la 18ª edición del Festival de Títeres en Cali que cumple con su programación en los distintos corregimientos y centros culturales de la ciudad. La sede principal va a ser aquí, la Casa de los Títeres, donde va a haber una programación constante para la familia caleña. El festival contará con obras internacionales, entre ellas Sombra desde Brasil y distintas presentaciones cargadas de ficción. La compañía Lumiato con la obra Iara, algo que tiene que ver con el mito de las aguas. La invitación es para que se programen y asistan a todos los eventos que hacen parte del festival y disfruten de todas las obras que serán presentadas. Estamos invitando a toda la comunidad caleña, a la familia caleña, a los papás, a las mamás, a los niños, a los abuelos, a las abuelas, a que vengan a este 18º Festival Internacional de Títeres que está lleno de sorpresas, obras con una poética, con una magia maravillosa. La boletería y programación podrán encontrar en la página web de la Casa de los Títeres a partir del 23 de abril.